Las mejores soluciones y especialistas para la optimización de su patrimonio. Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Muy buenos días. Ferrovial, en plena pugna con el Gobierno, ha ganado el contrato de la mayor obra pública en España. También les contamos cómo Aplus contrata a JP Morgan ante el interés de los fondos en la compañía. Y les hablamos del castigo fiscal a los gastos de representación de las empresas, que están en el punto de mira del Supremo. Nueva polémica en torno a Ferrovial. El consorcio, integrado por la compañía que preside Rafael del Pino, ha quedado primero en el principal contrato de obra licitado por Adif en una década. Se trata de la cobertura de las vías de la línea R2 de cercanías en Moncada y Reixac, Barcelona, presupuestada en más de 620 millones de euros con IVA. De este modo, Ferrovial engordará su cartera en España justo en plena batalla con el Gobierno por el anuncio de la constructora de trasladar su sede social de España a los Países Bajos con el fin de cotizar en Wall Street a finales de año. El Consejo de Administración de Aplus, empresa española especializada en servicios de inspección y certificación, trabaja junto a JP Morgan en la evaluación de las muestras de interés que ha recibido la compañía de parte de fondos de capital riesgo recientemente, según fuentes consultadas por Expansión. Aplus es, desde hace tiempo, uno de los principales candidatos españoles a recibir una OPA de exclusión. Cotiza con descuento, su tamaño le hace accesible a multitud de inversores internacionales y su capital carece de accionistas de referencia. El castigo fiscal a los gastos de representación de las empresas está en el punto de mira del Supremo. Este tribunal analiza la legalidad del castigo fiscal a los gastos de representación de las empresas y profesionales. El Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación sobre la imposibilidad de deducir el IVA de estos gastos, como las invitaciones a comidas, espectáculos o eventos corporativos, lo que la normativa española denomina atenciones a clientes. Hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, ha convocado una reunión de la Mesa de Diálogo Social con Patronal y Sindicatos para intentar dejar cerrada la reforma de las pensiones. Y en Valencia, el alcalde Joan Ribó presenta en una rueda de prensa el proyecto piloto sobre la jornada laboral de 32 horas. Se trata de una experiencia que se investigará en la ciudad, donde entre el 3 de abril y el 5 de mayo habrá cinco semanas seguidas con cuatro días laborables. Además, el rey Felipe VI viaja a París para visitar por primera vez como rey la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o OCDE, donde va a mantener diversos encuentros y a intervenir ante el Consejo de este organismo encargado de coordinar políticas económicas y sociales. Y en la bolsa, el IBEX 35 perdió ayer un 0,45% y hoy arranca desde los 9.423 puntos. En el rotativo Financial Times, hoy leemos que los cuatro mayores bancos de Estados Unidos, JP Morgan, Citi, Bank of America y Wells Fargo, han perdido 52.400 millones de dólares de capitalización bursátil. También nos cuenta el diario británico que Xi Jinping ha sido confirmado para un tercer mandato como presidente de China, algo inédito en el país asiático. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 10 de marzo. Soy María Luisa Verbo y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las plataformas Spotify, iVoox y Apple.